Bueno, así es como quedó el estampado de las playeras con el tema de los ponis ahí está, así es como queda el frente y así es como queda la parte de atrás ok, esa es una y esta es la otra igual, de los invitados igual, lo mismo, es un paquete de 5, lo mismo en el frente y en la parte de atrás, también lo mismo, esta es una y dos y esta también, lo mismo en el frente, son playeras cuello redondo, son 100% poliéster pero tacto algodón, ok, el estampado puede ser personalizado, ya ustedes dicen que diseño es el que necesitan y se cotiza y aquí tenemos la otra, igual esta es pequeña, esta es una talla 5 o 6 y así es como queda, y así es como queda la parte de atrás ok, entonces creemos que estos son de los invitados y esta es la del cumpleañero, es un diseño diferente ahí está así es como queda el estampado las imágenes de preferencia deben tener buena calidad bueno, en este caso nosotros nos encargamos de hacerte el diseño te lo incluimos en el trabajo y en todos nuestros trabajos les regalamos un estampado en la parte de atrás así ok, este diseño yo se los regalo en la compra de sus playeras entonces, informes al contacto que aparece en la parte de abajo y eso sería todo